Anuncio. Casos de droga serán referidos con otros abogados. Anuncio. La conductora fue pagada por el abogado Rubén Rendón. Muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy me encuentro con el abogado Rubén Rendón y asociados que le estará explicando a usted los derechos que tiene que saber como persona en su trabajo, si se lastima, si tiene algún accidente de auto o está tomando algunos medicamentos que le están dando algunos efectos secundarios, pues el abogado Rubén Rendón le estará respondiendo cualquier pregunta que usted tenga. Bienvenido, abogado. Gracias, Gabriela. Bienvenidos al programa. Estamos aquí hablando con todos ustedes de accidentes, accidentes de trabajo, accidentes de automóvil y también un poco de medicamentos que ustedes están tomando que parece que están causando problemas. Déjame decirles que accidentes de trabajo es importante saber si donde usted trabaja tiene la aseguranza o no. Si tiene la aseguranza por parte del Estado, tiene la aseguranza privada o no tiene ninguna aseguranza. Sí, ¿qué pasa si alguna persona, digamos, no tiene documentos? ¿Qué derechos tienen esas personas como trabajadores aquí en Estados Unidos? Bueno, es importante saber que bajo la ley estatal, si una compañía tiene aseguranza por parte del Estado, una persona que no tiene documentos puede pedir los mismos derechos como una persona que tiene documentos. Y ahora, si la compañía no tiene aseguranza por parte del Estado, entonces el trabajador todavía tiene derechos, pero son diferentes. Y eso es no nomás para el trabajador que no tiene documentos, son para todos. Ahora, comparado con el asunto federal, para ustedes que tienen la aseguranza federal, necesitan saber que también es posible recuperar bajo la ley federal. Están cubiertos bajo la ley federal. Bueno, ¿y qué pasa si alguien se lastima en el trabajo y está fuera de su trabajo por algún periodo de tiempo? ¿Estas personas se les puede pagar aunque no estén trabajando? Bueno, sí, dependiendo de la aseguranza que tiene la compañía. Por eso es importante hablarme. La consulta es gratis, tenemos transporte. Si está en su hogar, podemos ir a hablar con usted. Si está en el hospital, podemos ir a hablar con usted. Si estás perdiendo tiempo de trabajo, necesitas saber que muy probable ya perdiste ese trabajo. Ahora, ¿qué es la protección que uno tiene? Depende de la aseguranza que tiene la compañía. Porque si tienes la aseguranza del Estado, es muy posible que tienes protección si te despiden. Pero si no es de parte del Estado, entonces es otra cosa. Bueno, si usted tiene alguna pregunta, ¿qué mejor que llamar? Yo creo que es la mejor opción para que el abogado Rubén Rendón le conteste cualquier duda, cualquier pregunta que usted tenga, si le ha pasado algún accidente. Si usted conoce a alguien que lo despidieron injustificadamente, pues qué mejor que llamar al abogado Rubén Rendón al 713-645-0170 porque aquí le vamos a estar atendiendo en su idioma, en español. Y qué mejor que hablar, ¿no? A veces uno no sabe de sus derechos y, bueno, el abogado Rubén Rendón le va a estar explicando qué derechos tiene usted como trabajador. Si usted está recibiendo beneficios, en otras palabras, cheques de la aseguranza del Estado y un accidente en el trabajo donde hay aseguranza del Estado, es muy posible que usted pueda recibir los servicios de un abogado gratis. Necesitan hablarme, necesitan hablarme para que nosotros podamos hablar, a ver si usted califica para los servicios de un abogado gratis y podemos hablar y orientarlos. Pero lo peor que uno puede hacer en estos asuntos es esperar. Mucha gente viene ya que les pasó el tiempo que tenían para moverse. Acuérdense, y tenerte es muy importante. Háblame con tiempo, las consultas gratis, tenemos transporte. No, sí, aparte, si usted no puede llegar al abogado, pues él llega a usted. ¿Por qué? Porque es el abogado con más experiencia en Houston. Así es de que llámenos hoy mismo al 713-645-0170. Ahorita le estamos contestando sus llamadas. Cualquier duda, cualquier pregunta, llámenos 713-645-0170. El abogado Rubén Rendón y asociados lo estará atendiendo como usted se merece. Anuncio. Continuamos aquí con el abogado Rubén Rendón. Y ahora vamos a hablar un poquito, abogado, de accidentes de automóvil. Si alguien se accidenta, digamos por decir, no tiene licencia, ¿qué derechos tienen ellos también con este tipo de accidentes? Bueno, accidentes de auto o cuando uno tiene un accidente de auto, es importante saber que hay que hablarle a la policía para que puedan hacer un reporte. El reporte de la policía es lo que usamos nosotros y la aseguranza para decidir si hay algo que le podemos ayudar o no. Ahora, porque no hay reporte de policía, no es decir que no les podemos ayudar. Hay que investigarlo de todas maneras, si hay reporte de policía o no. Pero lo que necesitan hacer es cuando pasa el accidente y necesitan atención médica, la llevaron al hospital, necesitan hablarnos inmediatamente. Porque las aseguranzas requieren que si una persona necesita ver, doctor, entre los primeros 10 días de un accidente, si ellos, la aseguranza, va a tomar el accidente en serio. Si uno espera más de 10 días, va a ser problemático. Así es. Entonces, no espere más. Si usted sabe de una persona o le ha pasado a usted mismo un accidente de auto y no sabe cómo puede usted reclamar sus derechos, llámenos hoy mismo porque le estamos atendiendo ahorita en estos momentos. Llame al 713-645-0170 y pida hablar con el abogado Rubén Rendón porque lo estamos atendiendo en vivo. Así es que no dude en llamarnos. Y bueno, déjame decir que también en los accidentes de auto, lo que pasa muchas veces es que una persona, la persona que causa el accidente, muchos de ellos, no muchos, pero algunos, no tienen aseguranza. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer en una situación donde la persona que te pega, la persona que causa el accidente, no tiene aseguranza? Bueno, la única protección que uno tiene es, uno mismo puede comprar una aseguranza que se dice Uninsured Motorist. Esa es una aseguranza que uno mismo lo compra cuando compra su seguridad de liability. La seguridad de liability es para cubrir a la otra persona cuando hay un accidente y uno mismo causa el accidente. Esa aseguranza se requiere por ley. Uno supone que la tiene que comprar. Claro. Ahora, la aseguranza que uno puede comprar para proteger a uno mismo cuando el accidente fue causado por otra persona y ellos no tienen aseguranza, entonces la Uninsured Motorist, uno lo puede comprar. La ley no requiere que uno lo tiene, pero uno lo tiene que tener si especialmente uno no tiene una aseguranza médica que te va a pagar los gastos médicos. Esta aseguranza te paga los gastos médicos, pero no más en un accidente de auto, no te van a pagar una enfermedad. Pero es importante tenerlo porque uno nunca sabe cuándo va a pasar un accidente y necesitas ir al hospital y la otra persona no tiene aseguranza que causó el accidente. Por eso necesitan hablarnos. Nosotros tenemos más de 33 años de experiencia ayudando a la gente en cualquier tipo de accidente, accidente de auto, accidente de trabajo. Háblanos y nosotros les podemos ayudar. Tenemos transporte, hablamos español, también te ayudamos para recuperar el daño del auto. No todos los abogados te ayudan en eso, nosotros sí lo hacemos. Entonces háblanos, háblanos ahora mismo. Estamos esperando su llamada, hablamos español. Pues ya escuchó, llama el teléfono que está en pantalla hoy mismo porque el abogado Rubén Rendón lo va a estar atendiendo el 713-645-0170. Es el número al que usted tiene que llamar. No espere más porque aquí lo vamos a atender en su idioma, en español. Anuncio. Hola, yo soy el abogado Rendón. Si usted ha sufrido un accidente, accidente de auto, accidente en el trabajo, accidente marítimo, los abogados Rendón y asociados estamos aquí para ayudarlos a recuperar el dinero que usted merece. Si usted califica, usted debe de recibir compensación por su sueldo perdido, compensación para pagar su doctor. Acuérdense, si usted no se mueve, la aseguranza se va a quedar con su dinero. Nosotros estamos aquí para ayudarlos. La consulta es gratis. Tenemos transporte para usted que necesita transporte. Si usted no tiene papeles, nosotros les podemos ayudar. Hablamos su idioma. Tenemos experiencia ayudando a la comunidad hispana aquí en Houston. Háblanos, háblanos ahora mismo. Acuérdense, consulta gratis. Nosotros les ayudamos para recuperar el dinero que usted merece. No se espera. Lo peor que usted puede hacer es esperarse. Háblanos, háblanos ahora mismo. Gracias. Anuncio. Hola, yo soy el abogado Rubén Rendón y quiero hablar con ustedes que han tenido un reemplazo de cadera o una reparación de hernia con tejido. Si usted ha tenido problemas, háblanos. Háblanos ahora mismo, especialmente si usted tuvo que ir al hospital a hacer la operación otra vez. Nosotros estamos aquí para orientarlos de sus derechos. Háblanos, la consulta es gratis. Háblanos ahora mismo. Lo peor que usted puede hacer es esperar. Anuncio. Pues aquí seguimos con el abogado Rubén Rendón, donde le estamos explicando todos los derechos que usted tiene como trabajador si se accidenta en un automóvil. Pero ahora vamos a hablar un poquito más de los derechos que tiene usted fuera de su trabajo, de su casa. Digamos, si trabaja en alguna plataforma, si trabaja en el mar. ¿Qué derechos tienen estas personas? ¿Qué información tienen que saber ellos, abogado? Bueno, para la gente que trabaja en las plataformas, soldadores, y no nomás la plataforma, no tiene que estar en el mar. Muchos trabajadores están trabajando, reparando plataformas que ya están aquí en la tierra. Necesitas saber que ese sistema es federal, es federal y no es estatal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hace un año vino una decisión de la corte que decidieron que los trabajadores que no están documentados aquí en los Estados Unidos, federales, que eran lo que se dice longshoremen, trabajadores que reparan las plataformas, trabajadores que trabajan en el puerto. Si no tenían documentos, antes no podían pedir por sueldo perdido en el futuro. Si pasaba un accidente y ya no podían trabajar, la ley decía que no podían recuperar por perder sueldo en el futuro. Ahora, hace un año cambiaron eso y ahora la ley federal es la misma que la ley estatal. Y un trabajador que no está documentado puede pedir por sueldo que ha perdido en el futuro. Ahora, eso es si tiene aseguranza la compañía. Y les puedo decir que la ley federal requiere que todas las compañías que hacen trabajo bajo la ley federal tienen que tener aseguranza para sus trabajadores. Y eso no es en los asuntos estatales donde las compañías no tienen que tener aseguranza para los trabajadores. Es diferente en ese sentido. Por eso es complicado, necesitan hablarnos. Yo tengo asuntos donde el trabajador, la aseguranza es estatal, le están pagando en beneficios estatales, pero resulta que el trabajador realmente es federal. ¿Y por qué uno quiere ser federal y no estatal? La razón es porque el federal paga más. Eso es lo que es. Anuncio. Soy el abogado Rubén Rendón. Tengo más de 33 años ayudando a los hispanos en Houston que se han lesionado en cualquier tipo de accidente. Háblame. Tenemos transporte. La consulta es gratis. Y usted merece dinero por su accidente si usted califica. Háblame ahora mismo. Y ahora vamos a hablar, abogado Rendón, de algunos problemas que uno de repente tiene al ingerir medicamentos prescribidos por un médico. ¿Qué nos puede decir usted de eso? Bueno, como todos sabemos, cuando salen las noticias que hay problemas con unos medicamentos, entonces uno tiene que saber quién son los derechos que tiene y qué son los efectos. Y esto, para eso necesitamos hablarnos, para que nosotros lo podamos ayudar con eso. Quiero hablar específicamente de algunos medicamentos. Y uno de ellos es la medicina Avantia, que la está tomando muchos diabéticos. Ya sabemos que en hispanos hay problemas bastante grandes de diabetes y mucha gente está tomando esta Avantia. Ahora, necesitan saber que uno de los efectos de este medicamento son problemas con corazón. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno comienza a notar que tiene dolor en los brazos, que tiene dolor en las piernas y está tomando Avantia, entonces necesita consultar con su doctor. Ahora, si usted ha tenido un ataque de corazón, un infarto, está tomando Avantia, necesita hablarme. Necesita hablarme porque esos son uno de los efectos del medicamento y por eso están saliendo en las noticias. Y uno necesita ir específicamente con un doctor que te va a investigar nomás eso. No todos los doctores te van a decir que el problema que tú tienes viene de la medicina. Necesitan hablarme, necesitan investigarlo, no les va a costar nada. La consulta es gratis, la consulta con el doctor va a ser gratis también. Y si usted ha tenido, como digo, un infarto y está tomando Avantia, necesitan hablarnos. Anuncio. Casos de droga serán referidos con otros abogados. Así es de que si usted tiene algún problema de salud, si usted ha pasado por algunas de las cosas que el abogado ya le explicó, llámenos hoy mismo al 713-645-0170 porque aquí le vamos a responder cualquier pregunta. Estamos hablando de su salud y es muy importante que usted esté bien informado y nada mejor que llamarle al abogado Rubén Rendón que tiene más de 30 años de experiencia en la materia y la verdad que esto sí es muy importante. Si se que llámenos hoy mismo, estamos contestándole sus llamadas ya mismo, 713-645-0170. Y déjame hablar un poco también para todos ustedes que tomaron un estudio que se dice en el MRI. Yo sé que mucha gente que se han estimado en el trabajo, es muy común que te mandan para hacer este estudio, es como un rayos X, pero ¿qué es lo que pasa? Para hacer este estudio, muchas veces te inyectan una tinta. Esta tinta se llama Gambolinium, le decimos Galo. Esta tinta resulta en problemas a la gente. ¿Qué es lo que pasa? Lo primero que comienza a notar es que se seca la piel. La piel se comienza a secar, cambia de color. También la razón por qué eso está pasando es porque te está afectando el hígado. Y esta cosa, Galo lo que se dice, está destruyendo el hígado. Pero háblame si usted ha tenido lo que se dice, un MRI, donde le han inyectado esta tinta. Háblame, háblame para que nosotros podamos mandar un doctor. Casos de droga serán referidos con otros abogados. Ahora, también déjame hablar un poco con ustedes que han trabajado en asbestos. Ya casi todo el mundo sabe qué peligroso es asbestos, por eso ya no lo están usando. Pero muchos de ustedes ya tienen tiempo que trabajaban en asbestos y ahora están resultando con cáncer de los pulmones. Necesitan hablarme. Necesitan hablarme para que nosotros les podamos ayudar. Necesitan reclamar sus derechos bajo la compensación del trabajador. Eso es muy importante para recibir la atención médica que necesitas. Y mucha gente está pagando de su bolsa donde no deben estar pagando. Entonces, si a usted le han detectado cáncer en el pulmón y te estabas trabajando con asbestos hace 15, 20 años, necesitan hablarme para que nosotros les podamos ayudar para mandarlo con el doctor para que se pueda hacer una investigación. Eso es lo más importante. Pues ya escuchó, si a usted le ha pasado algo así, aunque haya pasado ya mucho tiempo, todavía puede llamarnos al 713-645-0170 porque todavía le podemos ayudar. Así es de que llámenos hoy mismo, el abogado Rubén Rendón Asociados lo estará esperando. Anuncio Hola, yo soy el abogado Rubén Rendón y quiero hablar con ustedes que han tenido un reemplazo de cadera o una reparación de hernia con tejido. Si usted ha tenido problemas, háblanos. Háblanos ahora mismo, especialmente si usted tuvo que ir al hospital a hacer la operación otra vez. Nosotros estamos aquí para orientarlos de sus derechos. Háblanos, la consulta es gratis. Háblanos ahora mismo. Lo peor que usted puede hacer es esperar. Gracias. Anuncio Casos de droga serán referidos con otros abogados. La conductora fue pagada por el abogado Rubén Rendón. Gracias por escuchar nuestro anuncio. Esperamos que este anuncio le ha ayudado. Acuérdese, usted necesita estar informado de sus derechos. Háblanos o visítanos en nuestra página web. Gracias. Háblanos. 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 Gracias por ver el video